hola amigos continuamos con un nuevo vídeo bueno aquí los encontramos en el río torola como pueden ver amigos aquí estamos ubicados en el río torola bueno cerca de la cuebona como pueden ver, por ahí está la cuebona por ahí viene una chivita se han destraviado quizás y bueno aquí los encontramos en el río torola amigos y así luce amigos hoy está bastante lleno está bastante grande porque ha llovido ha llovido fuerte y bueno hoy luce bastante lleno y el río jalalá también como pueden ver ahí están los encuentros del río jalalá con el río torola y bueno aquí los encontramos con rosy hola amigos nos hemos venido hasta aquí verdad a disfrutar a pasar un rato verdad aquí al río torola bueno aquí creo que rosy anda algo para masticar por ahí bueno creo que se trajo unos pepincitos unos pepinos va los iba a dar necesidad que vale bueno como pueden ver amigos ahí vienen lo que son los pepinos va así es tiene agua por la sal y el chile y como pueden ver amigos este el pepino despide lo que es bastante agua está concentrado en casi en propiedades que tienen bastante agua y es bastante bueno bueno aquí rosy se vino a disfrutar de unos ricos pepinos vamos y acompáñenlo y quédense hasta el final del día vamos a disfrutar amigos de los ricos pepinos así están de buenos amigos los ricos pepinos los ricos pepinos los ricos pepinos son buenos con como es con con chile y sal y limón y y lenguaste también y lenguaste lástima vamos a sembrar ayote para cosechar semillas porque así a las salas compradas están bastante caritas si están bastante caras las semillas las 5 piden la libra de semillas de ayote y bueno rosy sigue comiendo lo que es pepino va amigos bueno esto es de la de la cosecha va que bueno la que sembramos semillas y ya cosechamos lo que son los pepinos va así es lo cortó un poco verdad batallamos bastante pero gracias a dios está dando buena cosecha ha sido bastante buena la cosecha y ahí está Rosy va disfrutando de los ricos pepinos son buenos si son buenos son ricos son bastante buenos y como pueden ver amigos aquí vienen bastantes personas y traen lo que es bueno vienen a disfrutar acá y como pueden ver este es de pepino del tostadito ahí está ve tostadito del tostadito si del tostadito y y quizás traen también lo que son sandillas y bueno aquí se quedan lo que son las semillas y pues nacieron va nacieron unas parritas de estas son de sandillas como pueden ver amigos aquí están las sandillas ve a la orilla de como pueden ver a la orilla del río Torola aquí están ve las sandillas ve bueno quizás algún amigo vino a a disfrutar y este es diferente pero aquí está otra vez y aquí está otra parrita amigos como pueden ver esta otra parrita pero ya esta es de la de la sandillita rayada ve qué bonita ve y aquella es de la de la blanca aquí está ve la sandillita bien son de la redonda no hombre quizás cayó la semillita ahí se pegó nació y bueno hasta frijol hay ve ya trajeron frijolitos también ahí está la parra de frijol bien bonita pero si no crees el río va a ver si y llevan sandillitas en las parritas y a la orilla de bueno a la orilla del río ajá como a veces viene gente a disfrutar y traen su sandilla de admirarse que tiene ajá si porque no ha crecido duro el el río y ahí está lo que son las sandillitas ajá porque la sandilla lo que le gusta es el ripio ajá el ripio le gusta bastante ajá le gusta el ripio ajá y bueno así luce el río Torola amigo ahí está y bueno amigos Rosy va a ir a darse lo que es un chapuzón va aquí al río Torola así es amigo voy a quitarme un pantalón pero no mojarlo cabal ahí está Rosy va a ir a darse un rico chapuzón aquí a lo que es el río Torola amigo ahí está bien ahí está ahí está voy a ir a ver que me vengo de los cinco años cabal porque hoy está grande si hoy está bastante grande si está más grande que que otras veces que hemos venido hoy está bastante lleno si ahí está y eso amigos y bueno ahorita va Rosy a darse un rico chapuzón si allá arriba donde está la chorrera más fuerte donde está la chorrera más fuerte bueno ahorita va Rosy a darse un rico chapuzón aquí a los al río Torola y bueno como pueden ver amigos la tormenta se acerca poco a poco como pueden ver amigos ahí está bastante oscuro ya va a llover primero Dios está bastante oscuro tal vez más tarde va a estar lloviendo y bueno amigos así luce el río Torola en los encuentros bueno aquí es el emboque va el emboque del río Torola y Jalalá como pues si el emboque no es que los encuentros ya en el río Torola que le dicen los encuentros y aquí ya le dicen que el emboque ajá y ya bueno aquí como pueden ver amigos así luce el río Torola está un poco lleno también ahí tiene y así y bueno así está Rosy a luchar contra la corriente va así luce el paisaje aquí del río Torola y bueno ahí están construyendo ya para que no se lleven lo que es la tierra de allí porque por allí ponen ventas algunos amigos allí de lo que son pastelitos ya para el verano amigos allí va ponen sus bendecitas allí porque vienen bastantes personas a disfrutar de de lo bonito de acá del río Torola bueno ahí anda Rosy disfrutando de un rico baño aquí en los arroyos de Jalalá 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 ahí esta eh Jalalá 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 ya ya venga se venga para arriba y se viene nadando no se puede como no se puede está muy fuerte la corriente Dele Dele para arriba Allí por la orilla digo yo que se va Y bueno invitarlos ahí amigos Que se suscriban a nuestro canal Aventuras S.B. El Salvador La invitación para todos nuestros amigos A quien nos ven Y allí saluditos para todos nuestros amigos Que lo comentan Desde muy lejos de España De De varias partes del mundo Saluditos especiales para todos ellos Y bueno Pueden compartir Allí en nuestros videos amigos también Y bueno Allá va Rocio Allá va para arriba De por ahí digo yo De por ahí Porque Allá se fue para arriba Y así luce el río Torola El famoso río Torola Que hoy está bastante grande Está bastante lleno Y allá va Rocio Bueno aquí se disfruta amigos Porque A veces vienen a A compartir aquí En familia Traen su Su comida Traen varias cosas Y a disfrutar De lo más Bonito De un rico baño Y allá viene Rocio Y ya Bajando por la Chorrera Ya le va a dar vuelta Gata Viene de rodada Es que el agua Tiene una Presión fuerte Como dicen Que con el agua Y el fuego No se juega Ahí está Me la revolcó Me la revolcó A ese río La chorrera Es que está bastante fuerte No pero yo veía Que venía dando vuelta Como que era Chicago Saben que era la Chicago No, el agua El agua tiene una presión Terrible Algún palo Que sea demasiado Pesado Eso Se lo arrastra No se trepa Bueno Rocio Va luchando Contra la corriente Pero no se está Allá abajo Irá a parar Allá abajo Irá a parar No, no No me Y bueno Allí va pasándose Ya la La vaquita A ver como pueden ver Ni mal La tiene un fuerte No se las arrastra A pesar que está bastante Fuerte Ahí va Ya saliendo Ya pasó Desde Honduras Hacia El Salvador Se pasó la vaquita Andaba Echándose un vacil En Honduras Y bueno Ahí está Rosy Disfrutando de un rico baño Amigos Aquí Invitarlos a que se suscriban Al canal Aventuras S.B. El Salvador Ahí le estaremos llevando Bonitos videos Esperando les gusten Gracias por los lindos comentarios Que nos dan Nos sentimos muy felices De ver el apoyo Que nos están dando En cada video Verdad Y gracias Y suscríbanse a nuestro canal Aventuras S.B. El Salvador Dele like Y compartan nuestros videos Nos vemos en un próximo video Que Dios los bendiga Chao Se les quiere mucho Gracias Saluditos y bendiciones Para todos nuestros amigos ¡Suscríbete al canal!